Canal 13 no aprueba ni hace suyos los productos, servicios, contenidos, información de datos y opiniones existentes en el siguiente programa. Asimismo, no controla ni se hace responsable de la calidad ni de los contenidos de los mismos. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Dónde está? Ya voy para allá, se me hizo tarde. ¿Pero está lejos? No, 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 ¿por qué pasó algo? Es que por acá escuché que hay un lío con su pedido. Pero ¿cómo así si yo estoy todo listo? Ya voy para allá. Usted tiene un costo de dos millones seiscientos setenta, pero si ya la necesita para ruta, como me dice, le recomiendo unas más livianas. ¿Me permite un momentico? ¿Ya lo atiendo? ¿Qué hubo? Oye, ¿cuál fue el lío? No, el lío pues que el despacho no salió anoche, hermana. ¿Cómo así? Imagínese, y don Raúl lo estuvo preguntando y el man dijo que no, que había recogido todas las órdenes, pero que la suya no estaba y que más o menos la culpa era suya. Pero si yo dejé anoche todo listo, lo marqué y todo, porque es que ese cliente es bien intenso. No, pues a mí no me tiene que explicar, más bien vaya rápido, ¿sí? Oiga, no se le olvide, yo dije que usted estaba en el taller, pues no me haga quedar mal. ¿Y entonces, Ana? No sé. ¿No sabe? Yo lo mínimo que espero de la gente es que reconozca sus errores. Fue el auxiliar de bodega el que quitó la orden. ¿Con la auxiliar Sánchez? Es el único que se me ocurre. Ah, ¿y eso por qué? Vea, desde que yo llegué aquí, don Raúl, ese tipo empezó a molestarme. Pues como yo no le presté atención, empezó a hacer todo ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de cosas? Pues a esconderme las órdenes, a esconder los pedidos. Pues yo me las pillé al principio, pero es que esta vez se me pasó. No, mira, Ana, yo no estoy aquí para escuchar sus cuentos románticos con los compañeros. ¿Cuáles cuentos románticos? Usted me está preguntando y eso fue lo que pasó. ¿Eso fue lo que pasó o lo que a usted se le ocurrió decir? Ana, finalmente aquí la responsable de que salgan los pedidos es usted, ¿entonces? Mi responsable de hablar, todo lo que pasa en la empresa es usted, ¿no? ¿A quién hablar? Sí. Bueno, hablemos entonces. ¿Por dónde empezamos? ¿Por sus llegadas tarde? ¿Por los permisos para salir? ¿Por la mercancía que pide fiada para su bicicleta? ¿Por el error de hoy? Ah, no, hablemos del error de la semana pasada. ¿Quiere que sigamos o prefiere irse a trabajar? ¿Qué pasó ahora? Don Raúl, es que tengo una salida de ruta con el equipo. Me gustaría saber si hay la posibilidad. ¿Es en serio? ¿De qué estamos hablando, Ana? Si no tiene más permisos. Y le digo una última cosa. Un error, el más mínimo. Y olvides este trabajo. ¿Qué se va a amargar todo el día? ¿No va a comer? Más bien, ¿usted por qué no me ha dicho lo de Sánchez? Me viene a enterrar ahorita. ¿No me dijo que comiera? Hoy, bájele cinco, ¿sí? Yo estoy peleando. ¿Qué me dice entonces? Cuéntenme algo. ¿Cómo le fue en la carrera? Me fue mal. Llegué tarde y el entrenador no me dejó competir. Bueno, es que eso no se hace, ¿no? Yo sé, yo sé. Ah, ¿entonces por qué lo hace? Es que no puede dejar botar a las clases con las niñas. No me haga sentir más mal, Lisa, ya. Bueno, pero por lo menos le explicó que usted está dando esas clases, ¿sí? Pues claro, y luego empezó a darme un sermón de que el equipo también es mi responsabilidad, que ellos son los que están patrocinando las inscripciones. ¿Usted sabe cómo él se pone? Pero tienen razón. O sea, pues... Ay, ya, párela. Bueno, pues solamente estoy diciendo. Vea, necesito que me haga un favor, Lisa. No, 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 yo no me quiero meter en un problema. Vea, es que tengo una salida de ruta con el equipo y necesito que me cubra. Dame el favor, Lisa. Yo le hago el favor, pero mire, llega a haber un problema. No tengo nada que ver en eso. No, fresca no. Míreme. Todo bien. Se me come todo. La tengo vigilada. Colombia, potencia de la vida. Gracias por ver el video. ¿Qué hubo? ¡Olé, Aura! Voy. ¿Qué hubo? Baje la bici y nos vamos robando al trabajo. No, no alcanzo. Es que me pasó algo, quiero contárselo. ¿Qué le pasó? Vamos, usted sabe que yo pienso el mejor pedaleando. Háganle. No, es que no alcanzo, estoy haciendo el almuerzo de mi papá, el mío. Pues si quiere, entre y me va contando, ¿sí? Es que yo pensaba irme en bus, pero ya se me voy en bicicleta, ¿no? No, me cuelgo. Pero vaya entrando y me va contando. ¿Qué más? Déjala ahí que no le pasa nada. Venga, estoy haciendo almuerzo, ¿quiere que le empaque? No, gracias. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué me iba a contar? ¿Se acuerda que le dije que el entrenador el sábado no me dejó competir? Ah, sí. Por boa, por no pedir permiso para no dictar las clases, sí, sí me acuerdo. Pues resulta que cuando empezó la carrera me dejó que aprovechara que las carreteras estaban cerradas, que se hicieron recorridos. Entonces cogí la bicicleta y me cambié y pues empecé a ir más suave. Ay, suavecito, como usted entrena tan suavecito. ¿Quiere tinto? Sí. ¿Sí? Y más adelante me encontré con unos manes que estaban en el mismo plan. Tenían como uniforme. Ellos estaban como entrenando. Llegué y pues me les pegué a la rueda y los tipos empezaron a acelerar para dejarme atrás. Los tipos estaban buenos. Ay, no estaban buenos. Y yo me imagino que usted le metió la chancla a lo que marque porque no se podía dejar. Pues obvio. Después nos encontramos una loma y me les subí y me les pasé al frente. Y un bobo de esos empezó a gritarme que qué me pasaba, que es que le estaba haciendo perder el ritmo, que ellos estaban entrenando. Iba y manda la moto y se me mete y me hace frenar en seco. ¿Pero usted también para qué se mete con ellos? ¿Usted sabe cómo son? Sí, pues ¿qué creen? ¿Por qué no es una vieja más débil que ellos? Espera que se me están quemando los plátanos, espera. ¡Ya estoy escuchando! Cuando terminó el recorrido se bajó un tipo del carro que los estaba escoltando y me dijo que yo quién era, que en qué equipo estaba entrenando. Y seguramente para poner la queja, que mamera. Pues no, es el empresario del equipo y me quiere probar en el equipo femenino. Mentira. Me dijo que el periodo de prueba dura cinco meses, pero entonces no me van a pagar un peso y aparte tengo que firmar exclusividad. Pero espere, a ver, yo no entiendo cuál es la mala cara. Que yo no puedo renunciar a mi trabajo para ir a entrenar gratis. Bueno, a ver, digamos, si le va muy bien estos cinco meses, ¿qué pasa? ¿Por lo menos le dijo? Sí, pues firmó contrato con ellos. ¿Pero usted se está escuchando? Eso es una oportunidad. ¿Usted ha estado mucho tiempo esperando eso o no? Sí, pero es que no ha pasado nada hasta ahora, Luisa. Yo sé de lo que soy capaz, pero es que ser capaz no es suficiente. Yo no puedo creer que de verdad le salga una oportunidad y usted salga a correr porque le da miedo. ¡Ay, no es miedo! ¡Eso es puro miedo! ¡Que no! ¿Ya terminó? No. Vea, es que si entro al equipo, ¿qué? Aparte que no me van a pagarle el tiempo de prueba, me van a pagar menos. Y después, ¿qué? Si no hay patrocinadores, me sacan del equipo. ¿Eso es lo que usted quiere que escoja? Ojalá yo hubiera tenido la mitad del talento que usted tiene. Ay, no va a empezar otra vez como Luisa. Es que yo no sé qué es lo que usted está esperando. Quedarse en el almacén vendiendo bicicletas. No se trata de eso. Hasta que le llegue por milagro el contrato de sus sueños. Eso no me iba a entender, Luisa. No, es que no la entienda, pero es la vida real, Ana. Ay, no, no. ¿Sabe qué? Yo me voy, yo me voy. Ay. 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 Colombia, potencia de la vida. Venga, no cerran así conmigo, ¿sí? Yo no la quise presionar, yo solamente le dije lo que pensaba. No quiero hablar ahorita. Ana, Ana, don Raúl, la necesita a la oficina. ¿Sabe qué pasó? Venga, ¿y le dijo para qué? No, ni idea, no pregunté, que vaya. Pues vaya y me cuente. Ana, yo a usted ya la escuché, pero yo necesitaba oír la versión de Sánchez también. ¿Y qué dijo? ¿Ahora usted qué dijo? Pues lo que Sánchez dice es que usted habla muy mal de él en la empresa. Yo no he dicho nada, don Raúl, aunque sí debería decir la clase de porquería que... Bueno, vamos a calmarnos. Sánchez también me dijo que usted intentó llevarse unos repuestos. ¿Qué? ¿Quién va a inventar para que me saque de aquí? No está inventando nada, yo por eso necesitaba escucharla a usted. Pues no, don Raúl. ¿No qué? Yo ya me cansé de defenderme, no quiero hablar. ¿De qué me está hablando? Usted decidió creerle a él, así que ya sabe qué decisión tomar, don Raúl. Ana, Ana. ¿Qué pasó? Nada. ¿Cómo qué? Nada. Oiga, Sánchez, porque estaba en la oficina. No sé. Ay, déjela pendejada, venga, me cuenta. Yo soy su amiga, no estoy peleando. ¿Qué fue? ¿Para qué quiere que le diga? Pues para ayudarla. ¿Qué pasó? Me echaron. ¿Me puede ayudar con eso? ¿Sí ve? No me puede ayudar. Ana. Que don Raúl la está llamando otra vez, que subo. No, 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 espérese. No, no, no. ¿Cómo que no? No, mire, yo no sé qué fue lo que pasó ahí en esa oficina, pero se lo juro que esto es lo mejor para usted, ¿sí? ¿Y según usted qué es lo mejor para mí? Pues que se vaya, ya le dije, ¿sí? Y me voy a entrenar gratis. Pues sí. Ana. Venga, dígale que no, que ya empacó sus cosas y que ya se va. Ah, no, sí, usted me cogió de manadero, pues. Ay, ya, me falta, sí. Es que usted si vuelve a esa oficina no se va a arrepentir, yo sé por qué se lo digo. A ver, dígame cuál es la diferencia de las demás veces que ya me he arrepentido. ¿Cómo así? Sí, ¿usted no se arrepiente de haber entrenado toda su vida y estar aquí vendiendo bicicletas para otros? No. No me arrepiento porque, pues, ya, las vainas se pintaron así, yo ya lo asumí. Y uno tiene que jugar con lo que se presenta y ya, todo bien, hermano. Vea, es que me da miedo. ¿Perdón? Pues sí, me da miedo. Sí, ve que sí le da miedo, pero me dijo que no. Me da miedo de que todo lo que he hecho no haya servido para nada. Todo lo que ha hecho la trajo aquí. Y lo que yo le estoy diciendo es que aproveche las oportunidades, que las valore, ¿sí? Yo hubiera querido yo, no sé, tener como una oportunidad así en su momento. Pero usted está joven, Luisa. Ay, ya, tampoco. ¿Mentiras no? Sí, estoy joven en la vida real. Estoy bonita, empoderada. Estoy buena. Pero para el ciclismo no, mi hija, eso ya fue. Pero se entrena conmigo hasta me da la talla. Pues sí, obvio, obvio, pues porque yo me dediqué a eso y la pasión, por más viejito que uno esté, eso no se va, ¿no? Pero no, Luisa, no estoy para competencias profesionales y eso en las rodillas no me dan. Ese tren pasó hace rato. Esa es una vieja talentosa. No salga corriendo. ¿Sí? Pero estoy cansada de pedalear contra todo. A todas nos toca. ¿Usted no le pasaba que cuando pequeña le tocaba sacrificarse, entrenar el doble más que sus manes para que ellos vieran? ¿Para que le dieran un lugar? Sí. Y le están dando un lugar. Dígame cuál es el pero. Es que son muchas cosas. Bueno, pero dígame uno, yo quiero entenderla. ¿Qué? La plata. No hay plata. Ok, la plata. Plata. Bueno, no sé, pues algo haremos. Fácil decir. No, pues... Fácil. Yo sé que no es, pero... No sé, hablamos con mi papá, le armo un capucho en el apartamento, no sé, algo hacemos. Pero háganlo. Por lo menos inténtelo. ¿No? No sé, no, no, no. ¿Y qué? ¿La contrataron? Míreme la percha. ¿Cuál contratada? Ya quisiera. Es que firmé la carta de intención con el equipo. Esta vaina es prestada, si no, ¿cómo le hubiera prestado eso? Pero le aseguro que en unos meses me va a estar golpeando la puerta de la casa, pero con el contrato en la mano. Ese día le llevo a las cuatro de la mañana. ¿Y se le ocurra? ¿Cómo que no? No, y ahorita nos vamos suavecito porque yo no salí a entrenar, ¿oyó? ¿Qué? Porque yo soy una añora, a mí las rodillas no me dan. Ay, vamos, que usted me puede dar la talla. No, ah. ¿Sabe qué me pasó a mí en la competencia de ruta? Cuente. Que yo días antes había escuchado la bicicleta como con un ruido bien raro y no le paré bolas. Ay, no, por si. Pues no va a competir así, ya que... Y esa vaina que me deja botada. No. Sí, no. Ahí fue cuando ella me empecé como a frustrar, como a decir... Claro, es una rabia. Es como cuando tenía la saga, ya estuvo fuera... ¿Sabe cómo se usara ese tipo de pongo? Colombia, potencia de la vida. ¡Sabe cómo se usara ese tipo de pongo? ¡Sabe qué me da bien! Gracias. ¿Crees que esté muy dura la entrada a la ciudad? ¿Te pasa algo? No, Elena. Tengo cólicos. Estoy en mis días y cierro, ¿sabes? Sí, claro, única, no pasa nada. ¿Necesitas algo? No, solo necesito estar con mi mamá. Permiso. ¿Qué? Adiós. Gracias, qué delicia. ¿Tú segura que no quieres nada? Sí, solo quiero manejar. ¿Pero manejar aquí, en carretera? Pues, por eso, en carretera, para practicar, pa. ¿Segura que quieres manejar? O sea, ¿al menos trajiste tu licencia? Sí, pa, igual, si algo pasa, pues, tú lo coges y ya, ¿sí? Por favor, por favor. Déjala. Déjala que ella puede. Obvio puedo. Bueno, entonces yo me hago ahí en el copiloto y así estoy pendiente del problema, ¿no? Pa, es que si el copiloto va estresado o nervioso, el piloto se estresa o se pone nervioso. ¿Quién lo va a creer? Pero es cierto. Dale despacio, ¿bueno? Ajá. En el primer momento que yo vea que no puedes, yo agarro el carro, ¿bueno? Sí, señor. Dale confianza, profe, dale. Entonces, neutro, pónsele neutro, ¿ya? ¿Neutro? Ya. Clos al fondo. Ya. Y cuando yo te diga, vas quitando el freno de mano, ¿verdad? Ok. Ahora, primero enciéndela. Eso es. Ahora. Primera. 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 Y cuando yo te diga, vas sacando el clutch despacio, ¿listo? Quita el freno de mano y empiezas a quitar el clutch despacio. Dale. Dale. Acelera. Acelera, 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 acelera. Vas sacando el clutch, vas sacando el clutch. Espera. Espera. Vamos a sacar este clutch muy rápido. Vamos de nuevo. Va de nuevo. Eso es. Primera. Primera. Eso es. Saca el clutch despacio. ¡Despacio! Tienes que sentir el motor, Sara. Papá, lo estoy sintiendo. Espérame un momento. Sí, vale. No, mira, ¿por qué no mejor allá ensayamos en la casa, no? Pues allá. No, dale, dale, cariño, que en esta te sale, ¿sí? Dale, pues. A ver, primero, empieza. Espera, 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 espera. Espera. Creo que viene un carro. Dale, despacio. Espacio. Eso es. Neutro. Neutro. Primera. Sí, pero espera. Clutch. Clutch, pero espera. Freno. Sí, ¿ya revisaste los espejos? Ya. Bueno, entonces. Freno arriba. Sí. Freno abajo. Espera, espera, que viene un carro. ¿Qué? Va sacándola a poco. Espera, que viene un carro. Ahí. Va sacándola a poco, espera. Sara, por favor. Una última vez. Una última vez, si no, yo agarro el carro, dale. Dale. Última vez, si no, yo agarro el carro, dale. ¿Lista? Ahí puede salir. Dale. Se me está rodando papá. No, ya, 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 sale, sale, sale. Eso. Eso te dije. Bueno, no te pegues al freno porque si no lo... Está mirando al frente, mirando al frente, pero no te pegues al freno. ¿Listo? Pero no me estoy pegando al freno. No, mira hacia el frente, mira hacia el frente. Mete segunda marcha. Mete segunda marcha y lo vas acelerando a poco. Papá, viene un carro. Sí, yo sé, vas hacia la izquierda, hacia la izquierda, lo rebas hacia la izquierda. ¡Mira! 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 Tómalo tú, por favor, tómalo tú, ¿sí? No, no, señora, vamos en su vida. Me lo tragas arriba, dale, me lo tragas arriba, dale. Lo estabas haciendo bien. Sí, Elena, lo estaba haciendo bien, gracias. Bueno, ¿qué es esa grosería? Dale pues, primero, rápido. Págalo. Despacio, despacio, no lo vayas a apagar, no lo vayas a... No, 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 te me vas a ir al carro. ¿Ves? No, mira, ya nomás, ya, déjalo ahí, déjalo ahí. Ya nomás. No, tranquila, muñeca, nos pasa a todas, tú puedes. Gracias, Elena. Despacio, despacio, no lo dejes apagar. No lo vayas a dejar apagar, no lo vayas a... Ay, voy bien, voy bien. Te vamos en su vida, papá, no lo dejes apagar. ¡Va bien! No, ya, no, 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 no. Papá, si tú no me das confianza, yo siento que no voy a poder. Es que me estás demostrando que no vas a poder. Nunca has podido y nunca vas a poder. ¿Qué es eso? Perdón. Yo te voy a usar. Perdón. Pálmelo, Sara, Sara. ¡Ay, papá! Sara, ven, espera, detente, Sara, Sara, detente. Sarita, despacito. Sara, Sara, detente, Sara, para, para, Sara, detente. ¡Para tú, papá! ¡Para ser tan abusivo, tan miserable y para ser tan cínico con todas las... Colombia, potencia de la vida. Bájate. Ya. Edlar, cálmate, ¿sí? Respira. No. Búsqueme la caja de herramientas. ¿Qué pasó? ¿Cuál es? Hay dos cajas. La que tiene herramientas. No se llama caja de herramientas. Mira. Mira, ¿sabe qué? Pongo los triángulos allá. Sin estrellarlos. ¡Vaya, pues! ¿Muy grave? Me parece que solamente recaeventa un motor y ya, pero es que me agarras de mandala en flota. No, no vas a hacer nada, tranquilo. Mire, ¿por qué me traes un poquito de agua para el motor, sí? Vale. ¿Papá? ¿No? Bueno, hay que prenderlos aquí, ¿sabes bien? Sí, ahí está. Tenemos la vez en suyo. ¿Por qué no hablas con él? Ay, mamita. Habla con ella, ¿es? Discúlpame. Voy a... Voy a ver si hay algún baño cerca, ¿sí? Habla con ella. Sí. 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 ¿Qué revisa, Decalo? Entonces, ahorita vamos Le dejo allá con su mamá, ¿no? Sí Luego, pues Alguna la vayas y nada, no sé cómo se ponía Pero luego tú y yo hablamos Y ahorita cuando venga Elena, me haces a favor y le pides disculpas Bueno, y si quieres también le hago un masajito ¡No me arrete, Sara! ¡No más! Es la última vez que me agarras el carro así Mira bien, estén mirando ¿Qué pasa contigo? Ven, Sara, ¿qué pasa contigo? ¿Papá, qué pasa conmigo? ¿Quieres de verdad saber qué es lo que pasa? Sí, ¿qué es lo que pasa? A ver ¿De dónde se apresta esto? ¿Desde cuándo sabes lo de Elena y Dios? Papá, desde la segunda vez que los vi junto ¿De verdad crees que fui tan estúpida? Siento mucho desprecio ahorita por ti Me desespera mucho pensar en mi mamá, ¿sabes? Encerrada todo el tiempo esperándote Y tú siempre haciéndola quedar allá como una ridícula ¿Qué? ¿Que te vas a ir de la casa? Eso es lo que yo quiero ir, que te vas a ir de la casa porque no te quiero ver nunca más ¡Te odio, Edgar! ¡Te odio! Mi mamá se va a enterar Y se va a enterar por mí Y se va a enterar muy cabrón, te lo juro, te lo juro, papá Bueno, ya no más ¡Te odio! ¡Ya no más! Bueno Esto lo vamos a hablar Pero no aquí Ok Y lo último es un show Viene Elena y no quiero un show con ella Sí, no, que Elena no vaya a ver ni un... No, espera Sería gravísimo, sería gravísimo Espera, Sara, por favor, para ¡Sara! ¡Sara! ¡Sara, para, por favor! ¡Vamos a parar! ¡Para! ¡Para! ¡Sara! Papá ¡Sara! Cálmate ¿La más? Sara, por favor, para Papá, dime, ¿la amas? Sí, la amo, la amo, la amo, ¿listo? Ya ¿Contenta? La amo Sara ¿Y? Sara 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 ¡Sara! 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 Sara, espera. Sara, la ha embarrado, ¿eh, no? Sara, espera. ¿A qué espero, papá? Dime, ¿a qué espero? ¿Hacer la historia de todos? ¿La niña que se quedó esperando a que su papá volviera? ¿O a qué espero, a que abandones a mi mamá? ¿O a que nos abandones a las dos de una vez? ¿A eso espero? Sara, me enamoré, ¿sí? No podía vivir con lo que le estaba haciendo a tu mamá. No podía mirar a los ojos. Le metí a ella, le metí a Elena. Me metí a mí. Mira, yo pensaba que yo era el gran hombre, el gran esposo, el gran trabajador. Pero no. Todo es una mentira. Me repudio cada vez que miro al espejo. Pero sí hay una cosa en la que nunca me ha mentido. Es que tú eres la persona más importante en todo el universo para mí. Sara, yo estoy lleno de defectos. Pero tú, tú eres mi única virtud. Se sintió horrible ser tu virtud, poco. No. Más información www.más.org Gracias por ver el video. Lo siento. ¿Así se siente acá? Hizo un peso todas las mañanas desde que me enteré. Y es por pensar qué pude haber hecho para que fuera diferente. O porque es que no somos suficientes, o que puedo cambiar, o cómo puedo ser mejor, o cómo puedo ser yo la que estoy llevando de viaje a Malena. No, 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 mira. No, 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 no tuvo nada que ver contigo y con tu mamá, ¿ves? Mira, cuando tú seas grande lo vas a entender, ¿o qué es tú? Por favor, papá, deja de tratarme como si fuera una niña, yo entiendo. Yo entiendo que a mi mamá la dejes de amar, ¿sabes? Yo entiendo que el amor se acaba. Pero ¿qué hice como tu hija para no merecer tu amor, papá? No puedo hacer nada, ¿sabes? No puedo cambiarlo. No puedo. No puedo dejar de ser Sara. No puedo con nada. Mira. Tienes todos los motivos de los planetas para no volver a confiar en mí. Pero como tu papá, no voy a permitir que no confieses en ti. Ay, papá, por favor. Dale, Sara. ¿Yo? ¡Dane! Papá, todo el camino no intenté subir, no he podido. ¡Sara, es solo un carro! Mira. Dale. Sara, no importa, no importa. Sara, tú eres la persona más fuerte, más inteligente, más honesta que yo he conocido. Y tengo el honor que seas mi hija. Van a pasar cosas muy duras en tu vida. Y no voy a permitir que esto tan insignificante te venza. Dale. ¿Lista? Ayúdame, ¿sí? Sí, claro que sí. ¿Lista? Uno, dos, tres. Dale. Dale, dale, acelera, acelera, acelera. Eso es. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sara! 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 ¡Cállate! ¡Dale, dale! ¡Eso es! ¡Mete a la segunda! ¡Mete a la segunda! ¡Sara! Eres mi orgullo. Eres la mujer que yo más gira en la vida. Eres mi gran amor. Y siempre voy a estar para aquí. Siempre voy a estar para ti. Siempre voy a estar aquí. ¡Siempre! Gracias. ¡Ay, qué bloqueado! ¡Dale, bien! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Dale! Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Colombia, potencia de la vida. Pero tú sabes que yo quiero ser papá. Es eso, nada más. Yo no te estoy pidiendo mayor cosa. Miguel, ya. No hablemos más de este tema, ¿sí? Porfa. Sí, 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 perdón. Mi amor, ahora lo más importante eres tú. Por favor. Te amo. Yo, sí. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver... Cuidado. Despacio. Estoy bien. Sí, 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 déjame. Yo me siento ahí. No sé, vida. Yo a veces siento que esos medicamentos ya no te hacen tanto afecto. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Luisa. No, amor, aquí estoy. Luisa. Miguel. Miguel. Luisa. Miguel. Yo no he hecho otra cosa que demostrarte, mi amor, hijo. Pero tú no lo ves. Cobarde. Como tú. Como yo. Como tú. Como yo, cobarde. Tú que me dijiste a los ocho años que te ibas a matar. Y yo siempre me dije, ¿por qué no soy suficiente para papo? ¿Por qué no soy suficiente para papo? ¿Por qué no soy suficiente para papo? Hijo, yo soy ese mismo niño. Nada de esto es tu culpa. Yo soy ese mismo niño que caminaba descalzo en el campo mientras veía a su papá, tu abuelo, esperando a la lechera en el portal de la entrada para llevársela al río. Mientras mi mamita atendía a mis hermanos. Soy ese mismo niño que nunca recibió una caricia de papá. Ese mismo niño insuficiente que ahora ya papá, aunque haga lo que haga por su familia, nunca ha sido, es y será suficiente. Perdóname, hijo. Perdóname. No es tu culpa. papá. Papo. Te amo y te perdono. Te toca. Te amo. Te amo. Papayito quiere ponche, papayito quiero, yo me voy con papayito para armar el parrandón. Papayito quiere ponche, papayito quiere ron, yo me voy con papayito para armar el parrandón. Papayito quiere ponche, papayito quiere ron, yo me voy con papayito para armar el parrandón. Papayito quiere ponche, papayito quiere ron, yo me voy con papayito para armar el parrandón. Papayito quiere ponche, papayito quiere ron. Colombia, potencia de la vida. Papayito. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Dónde está tu papá? Pidá, tu papá no está acá. ¿Todo bien? Sí. Sí. Fue una pesadilla. No creo. Te pusiste a hablar incoherencias. Hasta cantaste y todo. Mi amor, yo aproveché y llamé al médico. Me dijo que era normal que estuvieras así, que te sintieras así. Pero nada que preocuparse, ¿listo? No. Ya me hago. ¿Se pudo adelantar la cirugía? No, vida. Está copado todo. Está full. Viva paciencia. No. 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 ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué hago? Ya, ya te la paso. Respira, respira, respira. Miguel, Miguel, mi amor. Miguel, mi amor, Miguel. 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 ¿Y ayudas? No sé qué ponerme. ¿Para dónde vas? Tengo una cita con Ángela. Una fiesta. Qué linda. Mira, ponte esto. ¿No me agremos gay? No. ¿O ñoño? No. Sino que sí le gusta. Sí, yo sé que a ella le va a gustar. Hace rato quería salir con él, pero ya no sé qué tal que no le guste cómo bailó. O qué tal que llegue un man bien grande y se la levante. Yo no sé pelear. Sí. Esto no va a pasar. Hoy va a ser una buena noche. ¿Y si Papu no me deja salir? Ya le dije a mamá, pero Papu no ha llegado. No se demora. Tú conoces a Papu. Nada de lo que hacemos le gusta. Nunca, nada, es suficiente. Es difícil que lo entiendas ahora. Pero Papu ha pasado por cosas muy difíciles. Pero él te ama. Te ama demasiado. Cada paso que das, cada paso que vas a dar, te va a convertir en una maravillosa persona. Un grandioso hijo. ¿Y por qué no? Un maravilloso papá. Bueno, Miguel, vamos despacio. Hasta ahora es la primera cita que tengo con ella. Es verdad. Pero recuerda una cosa. Siempre ha sido suficiente. ¿Abriste? 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 ¡Abriste! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me preocupé mucho. Estoy bien. Estoy bien. Estoy desesperado. Ya no me quiero ir. No sé, mi amor. Pero ya, ya casi tú vas a entrar a cirugía. Te prometo que menos de lo que piensas vamos a estar en casa los dos. Es que tengo hambre. Tengo que cocinar todo lo que quieras. Buenos días, don Miguel. ¿Cómo está? Buenos días. Don Miguel, el doctor Gregorio está terminando con otro paciente y ya mismo viene para acá. Gracias. Ay, por fin. Ya, me amortiste. Buen día. Miguel Pérez. Sí, doctor. Miguel, ya estamos listos para la cirugía. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, no, no. Vale, me invito. En diez minutos lo necesito en el quirófano. Vale. Permiso. Gracias. Vamos a aplicarle la última dosis de analgésicos y ya los llevamos para la sala. Perfecto. Ya, Pedro. Ya, no hablemos más de este tema, ¿sí? No te asustes, papá. Nunca me habías venido, hijita. Pensé que me habías olvidado, que me rechazabas, papá. Caí. Hijito. Yo siempre te he querido. Ella no iba a ser tu mamá. Perdóname. Perdóname. Tranquilo, papito. Yo te sigo esperando. Quiero que sepas una cosa. Te deseo. Te deseo. Con todas mis fuerzas. Primero hay que sanar, pa. Sánale, abuelito. A tu papo. Papo. No sé qué joder. ¿Para dónde vas? Y sana a tu papito. Vicky. Yo te seguiré esperando. Papito quiere poche. Papito quiere robo. Yo me voy con papito para armar el parrador. No sé qué joder. Hijo. ¿Estás listo? Pero tú sabes que yo quiero ser papá. Es eso. Yo no te estoy pidiendo mayor cosa. Es nuestro momento. Mire. Ya, no hablemos más de este tema, ¿sí? Por favor. ¿Es eso? Papá, ¿yo te quiero? Papá, ¿no te quiero? Pero tú sabes que yo quiero ser papá. Sí, yo sé, pero es que todavía duele. La cirugía salió perfecta vida. Qué bueno. El doctor Gregorio vino y te dijo que había salido todo tal y como lo había planeado. Buena gente esa, doctor. Es maravilloso. Ahora ya queda lo más importante. Tu recuperación. Ah, sí, sí, sí. No, yo me paro. Tienes que estar juicioso. Sí, sí. ¿Te dijo algo más? Pues, dijo algo que me quedó sonando. ¿Qué? Que ya estabas hasta para cargar bebés. Ay, mi amor. No, yo me voy. No, yo me voy. Colombia, potencia de la vida. Es un caos total, una comunidad, salgo a caminar, voy por las aceras de esta gran ciudad, ese año no el tinto me alcanza. Vea vecina, me llegan los materiales y fijo, yo si la otra semana le tengo la mesa así. ¡Usted es muy incumplido! ¿Usted qué, Camilo? ¿No dijo que llegaba a la una de la tarde del colegio? Son las dos de la tarde, mire las horas. Hermano, hay que ser cumplido. Perdón, pa, estaba acompañando a usted el interno y no se le trae. No me venga con pretextos otra vez, vaya, se cambia y viene y me ayuda a limpiar esas tablas. No, 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 el niño tiene primero que comer antes que trabajar. Venga para acá. ¡Ah, no! Pues consiéntalo, mamita, siga consintiéndolo. Así como vamos, nunca vamos a poder corregirlo y nunca va a llegar a ser alguien en la vida. Uy, no, mami, eso usted viera como a Estelita le daba esa guitarra y intentaba llegar a la nota, pero es que tiene las manos muy chiquitas y esa guitarra rota que es re grande, ma. Yo haría todo por ser músico, mamá, pero mi papá dice que para lo único que uno sirve en esta vida es para ser carpintero. ¿Mi hijo cantante? Yo también quería ser cantante profesional. ¿Usted, mamá? Sí, no es que yo era la líder del coro del colegio de monjas, pero mis papás que no, en esos tiempos que una mujer en la música no era bien visto. Y pues después conocí a su papá y vea, me volví a ma de casa. ¡Hágale duro como un varón! Ay, papá, pero... es que me duelen las manos. Vea, mijo, cuando uno hace lo que le gusta no le da cansancio, no le duele nada. En esta familia hemos vivido siempre la carpintería y usted no va a ser la excepción. Y es que nadie en su familia ha sido artista o hasta músico. Artista, artista. El arte no da para tragar, mijo. Mucho menos para vivir. No vio a su tío. Mi papá lo echó de la casa porque se le dio disque por ser músico. Se largó para Bogotá a vivir de la música. Y nunca, y nunca triunfó. Y nunca triunfó. Aquí estamos Vea, profesor Felipe, esos son mis ahorros Yo sé que valen más porque usted tiene fama Y por todo lo que usted sabe Pero a mí me gustaría que le diera una clase especial de esas a mi muchacho Señora Dora, mire, entiendo el esfuerzo que usted está haciendo Y esta vez voy a ser una excepción Porque veo que Camilo tiene interés y esfuerzo por la música Sí, sí, claro, yo no los voy a defraudar ¿Es cierto? Ay, amor Bueno, Camilo, vamos a ver de qué está hecho Listo, profe Pierna izquierda Hombro derecho Muy bien, Camilo Debo que aprende muy rápido Hoy es nuestro último día de clase Muchas gracias, maestro La verdad, yo algún día quiero aprender a tocar como usted ¿Como yo? Eso nunca Recuerde que el alumno debe superar al maestro También recuerde que hay que ensayar a diario Porque la disciplina vence al talento Hola, ma ¿Qué va, mi hijo? Este fue el único que pude traer Y la señora de la plaza dice que hoy la debemos del mes pasado Pero bueno, cuénteme cómo le terminó de ir en las clases de guitarra No, mami, eso sí, eso sí es re bien Eso sí, el maestro me dijo que yo tengo muchísimo potencial Pero que me toca ensayar muchísimo, ma Pero eso sí, yo sin una guitarra, ma Ma, ¿y si yo me hago mi propia guitarra? Claro, pero Venga Vea, aquí está mi guitarra Acá, acá yo puedo marcar los acordes, acá puedo marcar los ritmos Y todo eso para ensayar, claro, mientras me consigo mi guitarra Mire que ese muchacho no quiere hacer nada Y la plata en esta casa no está alcanzando No, no está alcanzando porque César pasa jartando con sus amigotes Ahora me va a echar la puerta a los muchachos ¡No, no, no, porque pelean! ¡Cállense! A mí no me viene a callar nadie, está en mi casa Y yo grito cuando se me da la gana Mire, ¿sabe una cosa? Usted con esa verraja maña que tiene de su tal música, a mí ya me tiene mamado. ¡Mire lo que hago con su porquería remedio de guitarra! ¡No! Colombia, potencia de la vida. Salgo a la avenida para un autobús. ¿Cómo les fue? Imagínense que Camilo subió a tocar y todo con su guitarra y vea, le dieron medalla por su presentación musical. Eso que yo pasé con una guitarra que era prestada para que hubiera sido mía, sería la locura. Locura es pensar que la música da para tragar. Uno de pobre debe conseguirse un trabajo digno y vivir de él. ¡Ya me amargaron el día ustedes! Ma, ¿maí esta guitarra? Mi amor, la trajo su profesor de música que para que su papá le echará una manito pintura. No, no, mami, yo me encargo de esto, fresca, yo se la dejo bien bonita, bien limpiecita, con tal de tenerla todo el día conmigo. Bueno, mi amor, pero mañana en la tarde viene por ella, ¿ya? Claro que sí, señora. Mi amor, ¿usted todavía con esa guitarra no está cansado? No, mami, eso es así como dice mi papá, cuando uno hace lo que le gusta, no le siente ni el cansancio ni las ampollas. O sea, ¿qué usted? ¿Ya es todo un músico? No sé, pero el que dio un concierto 24 horas ya lo di. Bueno, mi amor, por más del favor y le echan a la casa guitarra y a descansar ahora sí, ¿oyó? ¿Por qué está sola en la carpintería? ¿Dónde está Camilo? Ay, Chito, Chito, que niño está descansando, carajo. ¡Ah, descansando a las dos de la tarde! Se atrasnochó tocando guitarra y está durmiendo, cállese. ¡Otra vez con el porquería mal! ¡Ah, mire, yo estoy mamado de usted! Y aquí en esta casa no voy a sostener músicos vagos. Yo ya se lo dije, usted ya sabe. Yo prefiero tener un hijo muerto que un hijo drogadicto. ¡La música es la perdición! Vea, papá, si a su hermano no le fue bien la música, no quiere decir que a todos nos vaya igual. Vamos a dejar que el niño cumpla sus sueños, ¿sí? Entonces, mi amor, usted se va a ir a vivir con su tío y va a estudiar música en Bogotá y eso es lo que vamos a hacer. Y no más, no más de esto. Vaya, vaya, vaya para allá. Y usted tranquilo, mi amor, que nosotros vamos a estar bien. Y eso su papá tarde o temprano no va a aceptar. Entonces vaya tranquilito. Yo a usted lo quiero mucho, mi amor. Mijo, yo a usted nunca lo voy a olvidar. Que Dios me lo acompañe con ese nombre mucho que quieran. Calla. Calla. ¿Qué pasa, tío? Tío, chino, siga, siga. A mí lo que como está de grande usted, hermano, pero escarga esa maleta, viejo. ¿Qué fue lo que pasó? No, tío. A mi papá no le gustó que yo quisiera ser músico. Ah, no, pero es que para ser músico hay que tener disciplina. Pero es que viene el conservatorio, pero tiene que ser muy juicioso y todo. Háganle, tío, gracias. Ah, bueno. Estoy bienvenido. Va a tener que compartir el cuarto. Sí. Pero tranquilo que es alguien de la familia. Alguien que le hará sentir alegrías y tristezas. Para que nunca esté solo. Ay, venga. Ay, tranquilo, mire. Que la disfrute, chino. Oiga, chino, muévasse. Va a perder el huelo a México. Vamos. Hola, mamá. ¿Con quién? Con Camilo, mamá. Te extraño mucho. Qué rico oírte. Ah, sí. Pude pasar a Estados Unidos por México. Estoy trabajando en un bar en Miami y los fines de semana estoy tocando en una banda. ¿Y cómo está mi papá? Su papá se la pasa en el pueblo orgulloso hablando de usted, mi amor. Y ya no toma. Y con la plática que usted nos envió, agrandó la carpintería y yo me compré unas maquinitas para coser y ahí estamos, mi amor. ¿Cuándo viene? Mamá, como yo les prometí, volveré cuando triunfe. Ya usted no lo olvido. Dios me lo bendiga, mi amor. Dios me lo bendiga, mi amor. Ay, Camilo. Camilo. Ay, Camilo vino, mi hijo vino. Mamá, soy yo, Camilo. Amigo. hace un año que el alzaí me lo empeoró. Siempre lo espero con este regalo. Siempre supe que tenías madera de cantante. Creo en mi cabeza, hijo mío, creo en ti, hijo mío. Camilo. Creo en ti. Colombia, potencia de la vida. No, 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 no. No, no, no. Ay, cómo amanecieron hoy de lindas, mis niñas. Ay, usted, mi hijita, usted sí es que se nota que tenía mucha sed, pero ya con los mismos de hoy, mañana tiene que amanecer esplendoroso. Listo y delicioso. ¡Felicioso! 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 Interrupción de la vida en común entre dos personas por acuerdo mutuo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, 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 seis, 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 ¿no? Diez letras. Diez letras. Fija, ¿qué vamos a comer hoy? Digo porque los fríjoles se nos están pasando, ¿no? No, los fríjoles está bien No, después no vengas a salirme con un chorro de babas Que porque quería comer otra cosa, por favor Tranquilo, no se preocupe Bueno, yo lo digo porque la conozco, ¿no? A ver, división No, no, división no porque tiene ocho letras nomás División no tiene diez letras Lo único que le pido es que no los vaya a cocinar con pezuña No, es que los fríjoles tienen que terminar sabiendo a lo que son fríjoles Ajá Ah, ya, claro Sepa-ra-ción Perfecto Esa palabrita me la tenía montada, viga ¿Qué pasó? ¿Usted todavía me quiere? Ay, me he hecho, yo pensé que era algo muchísimo más grave No, respóndame ¿Papá, qué preguntas pendejadas, eh? Ah, entonces sí Usted sabe ¿Qué? Pues eso, ¿no? ¿Que todavía me quiere? Ah, a ver Sepa-ra-si-ón Perfecto Ahí está ¿Apagamos? Ajá León Ajá Quiero que tengamos un matrimonio ¿Y lo que tenemos es qué o qué? Quiero que tengamos un matrimonio de verdad A ver, es que yo no sabía que el que teníamos era de mentiras No, después de haberme la aguantado a usted durante 40 años El señor y sus chistecitos Ahora, ¿qué dicho le picó, mija? Sí, nuestro matrimonio va súper bien Usted sabe que nada volvió a ser igual después de que el niño se fue de la casa Eso fue hace muchísimo tiempo, mija Hace por lo menos 12 años Que nosotros ya no somos pareja No es el tiempo, mija Con el tiempo las relaciones cambian No nos echa de menos Ay, mija, ya le dije el tiempo Nosotros ya no somos los mismos que éramos hace 40 años Eso yo lo tengo perfectamente claro Pero si nosotros No vamos a trabajar para reparar este matrimonio Pues yo creo que lo mejor es que nos separemos No vamos a trabajar No vamos a trabajar Colombia Potencia de la Vida ¿Pero entonces le arreglaron lo de la pensión? Completica me la dieron ¡Qué bien! ¿Esto qué es? Esto es para los dos Yo no he pedido nada Sáquelo de la bolsa Manual de matrimonio más 70 ¿Y ahora qué le dio? Pues es que este juego me lo encontré por internet Y me llamó muchísimo la atención La descripción dice que ayuda a salir de la rutina Y que ayuda también mucho a revivir la relación de pareja Y los usuarios han puesto una cantidad de comentarios buenísimos ¿Por qué no los lee? No, 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 no moleste Más bien devuelva el paquetico y que le reembolsen la platica Yo quiero jugarlo Nosotros ya estamos demasiado viejos para ponernos a jugar jueguitos Mira León Yo no quiero sentir a mi esposo como a un extraño Como a un intruso que se metió en mi casa y en mi cama Y al que tengo que ver absolutamente todos los días de mi vida Nuestro matrimonio está muerto y secultado bajo metros de tierra Y yo no puedo seguir echando pala Solo yo para ver si algún día volvemos a respirar Yo no quiero morirme sintiendo que no fui capaz de luchar realmente por nosotros dos Y no, no quiero morirme sintiendo que tampoco fui capaz de ser feliz los últimos años de mi vida Merche 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 ¿Sí? Bueno, vamos. A ver. Instrucciones, vean. Manual de matrimonio a los 70. Este es un juego de retos y preguntas. Las reglas son muy sencillas. Hay tres niveles. El color azul, estas, para el nivel básico. El color verde para el nivel intermedio. Y el rojo, para el nivel avanzado. Bueno. Las damas primero. ¿Cómo conociste a tu pareja y qué te enamoró, de él o ella? Los dos tienen que responder. Estábamos haciendo fila en el restaurante preferido, nuestro restaurante. Y de pronto usted en la fila se encontró con el doctor Oliveros y se pusieron a conversar. Y yo estaba en la misma fila ahí, atrasito de ustedes. Sí. Y de pronto usted me echa el brazo así, por encima de los hombros y le dice, doctor... El doctor sí, le presento a... Y usted dijo... Mercedes, Velázquez, mucho gusto. Pues que qué tal la frescura. No nos habíamos visto nunca y usted no, pues como si fuéramos los conocidos de toda la vida. Desde el primer momento en que la vi en aquella fila de aquel restaurante, yo ya sabía que usted era la mujer de mi vida. Y desde entonces inseparables. Bueno, ¿qué? Ahora le toca a usted. Bueno, a ver. Dancémonos, ¿no? Eso, tan valiente. A ver, diríjase a un lugar con más privacidad. A ver. No, no, espere, espere, espere. ¿Por qué no empezamos mejor con una manita? Sí, mejor. Buena idea, sí. Una manita, así. Una manita. Tan rico. Bueno, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Si usted lo dice. Sí. Me perdone un momento. Ya vengo, ¿sí? Mira, ¿dónde dejó los fósforos? Segundo cajón del baño. Colombia, potencia de la vida. La roja. Sí, ¿y qué? ¿Jugamos, sí o no? Uy, tan arriesgado, muestro acá. Es hora de prepararle una sorpresa a tu pareja. Debes ingeniarte algo que le vaya a encantar a ambos. La persona que elabore la mejor sorpresa ganará la ronda. ¿A qué se le mide? Tal vez usted tiene razón y... Y esto no es una idea muy buena. Ay, se aculilló. Se aculilló, sí, porque sabe que va a perder. Mire, León, no me rete porque usted sabe cómo me pongo. No, no, no. Perfecto. Perfecto. Entonces, la espero abajo en dos horas. ¿Ven? Cierren los ojos y miren para afuera. A ver, cierren y miren para afuera. Ya puede abrirlos. Sopa a la leche. Bueno, a ver, la papita que yo ya la puse. ¿Cómo sorprender agradablemente a mi marido? Primero que todo, vamos a echarle aquí el perejil. Primero, dos, que te vean las clavitas. Puedes usar una camisa o un vestido de cuello ancho. Es como sexy, pero a la vez elegante. El pimentón. Pimentón. Primero, tres. Tienes que sentirte empoderada, como toda una leona. Así que rúgete al espejo. Pues a mí no es que me guste mucho, pero pues toca. Porque la sopa va con eso, con zanahoria. Son cuatro. A los hombres les encanta que los hagan. Aunque no les guste. Estás muy buen mozo. Ya está ahí. Yo creo que ya. Con eso, con eso. Si tú te sientes linda y cómoda, él también lo ama. Así que siempre al distante divina cuando te vayas a ver con él. Finalmente, una pizca de amor. Comenta si quieres parte de dos. Ay, esto sí está de pa' arriba. Ay, esto sí está de pa' arriba. Y abajo. ¿Sorpresa? ¿Qué? Fulmeche. ¿No le gustó la sorpresa? No, no. Por el contrario, lo que pasa es que... me dejó sin palabras. Sorpresa. Muy bien. Listo. Espero que no se me haya olvidado hacerla. Imposible. Huele delicioso. No me quedó tan mal, ¿no? ¿Nos tomamos un vinito? A ver. Si no, nos puede sentar mal. No, 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 pero... ¿De pronto un cafecito? No, no, no. No, tampoco. ¿Quién duerme después? Por los viejos tiempos. No, no, mi hija. Por los tiempos que están por venir. Aquí, entrenos. Yo gané el reto más difícil, el de la tarjeta roja. ¿No? Yo gané ese reto. ¿Usted todavía me quiere? ¿No? ¿Qué me quiere? ¿Usted sabe? Venga, пока. Colombia Potencia de la Vida Colombia Potencia de la Vida